Bueno, en este momento lo que vamos a aprender es un poquito sobre lo que es el yoga. El yoga lo podemos hacer de la manera más sencilla, primero comprendiendo que es yoga. Yoga es la unión, la unión del ha con el ta. Al unirlo ya estamos en yoga. Aquí estoy haciendo simple y sencillamente una postura hacia el corazón. Anjali. Ahora esto hace que mi energía se centre. Voy a subirlo aquí a mi boca. Y ahora voy a elevarlo hacia mi frente. Lo voy a elevar por encima de mi cabeza. Y voy a hacer que esa energía corone. Esa energía se puede regresar a la frente, a la garganta, al corazón. Son para mantener la energía en equilibrio y centro. Hay otras maneras de yoga de la mano. Por ejemplo, hacer este mudra. Es un mudra particularmente poderoso porque hace que la energía circule. Y se forma una triangulación. YI, YANG, TEI. Polo negativo, positivo y centro. Y aquí una circulación. Y esta circulación lo que nos permite es yoga también, pero en la mano. Cuando unimos dos dedos, también se hace yoga. Cuando estamos escuchando con oído derecho o izquierdo, se hace yoga. Es una breve explicación sobre lo que se yoga. Gracias. 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 Denle click por favor a detener. Los que sigan grabando, denle click por favor a detener.